Música Vamos a ver, entonces tenemos rápidamente en pantallas a Whisper desde Bolivia aquí con este Slark Tenemos también al amigo Roboceta con este Pugna Tenemos en pantallas también a Yadomi con este Undying Tenemos al amigo Scofield con esta Winter Wyvern Y por último a Valkyria con este Centauro Ellos son los chicos de Infamous John Mientras tanto en la facción de Dire tenemos en pantallas a Kat Besa mi trasero con este Fenix No sé si se acuerdan ustedes que cuando estuve en SG Sports Y pues el amigo Kat hizo ese comentario Bueno, yo digo trasero, pero él dijo otra palabra Ahí está, ¿no? Ahí está el amigo Kat Tenemos también a Benjas con este Sankin Tenemos también al amigo Leo con este Venomancer en pantallas A Costable con este Terrorblade Y por último tenemos a Dunia con este Rubik Ellos son los chicos de WP Gaming Du Brasil, mano Comienza a seguir molestando a este Undying, eh Otro golpe más del Rubik Otro más Sam Stone por parte de este Sankin Ahí está también este Dark Pact por parte del amigo Whisper Que tiene que utilizar el kill Y también la parte de Mid First Blood A favor de los chicos de Infamous John Roboceta se lleva el kill Estuvo también a punto de morir si es que no llegaba la Winter Wyvern Para ayudar a Roboceta a llevarse el kill Vamos a ver Valkyria y es el First Blood A favor de los chicos de Infamous John Vamos a ver Splinter Blast utilizado por parte de Scofield Quiere matar a Kat Ojo que Kat no tiene lo que es el Icarus Dive Así que se puede estar muriendo este Fenix Otro golpe más Splinter Blast y adiós Y ahora van por Costaville Costaville al final recibe el daño considerable Listo, por ahora 2 a 0 ya a favor de la escuadra de Infamous John Aunque ya la torre estando Ok, se puede estar muriendo aquí Adiós Venomanser avanzó Confió que iba a llegar su amigo un poco antes Y al final Roboceta se lleva el kill Van a perder la estructura dentro de poco Porque Pugna ha hecho la rotación Vamos a ver aquí Kat Al final, oigan No Meustiosito humanito Adiós Se muere Kat Al final No canceló su Icarus Dive Pensé que lo iba a cancelar en esta parte Para simplemente retirarse Terrorblade comienza a golpear esta tier 1 Llega el centauro Llega también Este Pugna Cuidado con Benjitas Problemas para Benjas Adiós Benjas Kat De nuevo el Icarus Dive Y ahora te puedes morir Kat Muere Kat Dos bajas en la parte de abajo En la parte de abajo Benjas El Benjitas Creo que Benjas se puede estar muriendo Adiós Benjas Benjas muere en la parte de abajo A manos de Valkyria Siete a cero A favor de la escuadra De Infamous Young Vamos a ver por aquí San King Fenix y Rubik Listo Icarus Dive La Supernova Y Roboceta Señores Va a sobrevivir Que buen Winter Curse Por parte de Schofield Para salvar A su compañero Se muere al final Mandy En la parte de Mid A manos de Whisper No hay problema Aquí para Whisper No hay problema Y sobrevive Roboceta Así que Roboceta Va a volver Para pelear Con los chicos De WP Gaming Llega el Centauro Cuidado en la parte De Tom Whisper Oh Se va a morir Creo Rubik Adiós Killing Spray Para Whisper Y su Slark Mientras tanto Sigue la pelea por aquí Van a pelear los muchachos En la tier 2 En la parte de Mid Se va a morir Valkyria Valkyria que aguanta Al final va a morir A manos de Kat Se puede morir Benjas Benjas al final Muere a manos de Schofield Que utiliza previamente Lo que es este Winter Curse Vamos a ver aquí Voy a hablar El Larcito Ok Atrapa al Rubik Rubik hecho vibe Agaste poco Adiós Rubik Dominating Para Whisper No perdona Nada Este Slark No hay problema Mientras tanto Cuidado Inicia sobre Mandy Adiós Venomancer Dominating Para Roboceta Los Zombies Señores Siguen avanzando aquí Atrapando a este pobre Fénix Muere el Fénix También nos baja Por parte de los chicos De WebP Games Listo Agai Agai Whisper Vamos a ver Benjas Ahí está El Poison Nova Llega Costaville Para seguir golpeando Le van a reventar La Supernova Entonces al amigo Kat Yadomi Agai Agai Va a caer Valkyria Entonces muere Kat Muere ahora El amigo Yadomi Dos baja Por parte de los chicos De Infamous John 14 a 3 El marcador Ymano Y esta Ay Qué problema Mira El Stunt Activa la BKB Costaville Sunder utilizado Muere también Y Costabile roba el Aegis Pero al final De nada va a servir Porque va a morir el Pugna Se va a morir también Whisper Posiblemente Whisper Whisper intenta escapar Lo mismo hace Yadomi Retrocede los chicos 3, 2, 2, mano Al final Yadomi Ahí está Reflexion por parte de Costabile Y ahí está Killing Sprint Double kill Para este Terroblade 15 a 8 el marcador Y aquí Slark ya comienza Quiere cortar aquí la línea Igual en la parte de top Los chicos de WP Gaming Tienen que cuidarse De esta Winter Wyvern Un buen Winter Curse Pueden cambiar las cosas Ay, ay, ay Anticipan a este Centauro Se puede estar muriendo Adiós Centauro Splinter Blast sobre este Terroblade Nada que hacer Van a perder esta tier 2 En la parte de top Los chicos de Info Emulsión Comienza a presionar cada vez más WP Gaming Avanzan por aquí los chicos Y mira hasta donde llega el Slark Ya llegó a rango de tier 3 No le importa nada Whisper a él sigue golpeando Oh, Rubi quiere pelear conmigo Ahora Rubi lo va a controlar La Telequinesis Llega el Sanking Borre Strike Adiós Slark Muy buena En serio Por parte de este Rubi Utiliza el Hood Stomp Lo que es este skill Del Centauro Aguarda un momento Con la Telequinesis Ok, golpea a Mezlar Yo aguanto Telequinesis Llega el Sanking Borre Strike Y nada que hacer Ya está Vamos a ver Venjas Y ya escuché Oh, la metamorfosis utilizada Centauro inicia ¿Qué pasa con Costabile? Activa la metamorfosis ¡Ay, Costabile! ¡Meu Dios, manito! Ese Sander Llega a la Winterweaver A pelear Pero a Costabile No le importa, hermano Y si yo tengo El Aegis Opsimor Talish, hermano Ok, pelea Pero ya está muy adelante Todo su equipo Está aquí Muy atrás En serio el equipo Y Sigue peleando entonces El amigo Costabile La Supernova Por parte de Kat Whisper que sigue peleando Puede haber problemas Para Whisper, eh Cuidado con Whisper Lo controlan a Whisper Se puede morir Whisper Los... Ay, ay, ay Este Centauro salva a Whisper Porque iban a seguir Los ataques sobre este Slark Y se iba a morir Pero al final Centauro pone en el Stun Y simplemente muere Dos héroes por parte De los chicos de Web Gaming Y hacen Buena cantidad de daño A esta Tier 3 En la parte de top Vamos a ver por ahora Escuchar al Slark Y Atrapaste aquí al Rubik Vamos a ver el Stun Double Edge Y Se va a morir el Rubik Al final Tres héroes murieron Por parte de los chicos De Web Gaming Pero le costó bastante A los chicos de Infoambusión Aquí, eh Ok Encuentras a Costabile Está solo En la parte de abajo Y vamos a ver Se puede robar una pelea aquí Es que el que tiene que cuidarse Es Whisper Whisper Ay, no Ve un diosito Whisper Ah, pero se va a morir ¿Quién? Tu tío Benjas, señores Muere Benjas Ahí está el Poison Nova Tiene que escapar Costabile activó La BKB ¡Es un Benboy, mano! Dice Llega Whisper, señores Cuidado Whisper Cuidado Whisper Quiere matar a Costabile Whisper muy confiado Retrocede Splinter Blast ¡El Splinter Blast! Y mira 40 de HP Queda este Terroble Murieron dos En la parte de abajo Valkyria que puede morir Adiós Muere Valkyria Maros de Mandy 3-0 Tenemos que caer Por parte de los chicos De WPG Y solamente mueren Sentar por parte De los chicos De Infamous Young Upa Whisper Ahí está solo Está Costabile Están todos Para poder controlar A Whisper Se le va Se le va La Shadow Blade Sí Están que van a pelear Por aquí Inician sobre Costabile Cuidado por ahora Sueltan la tumba Reflection Y Listo Piénsalo bien Va a morir ¿Quién aquí? Muere entonces Este Fenix Sigue la pelea Costabile activa la BKB Tiene ahí la metamorfosis La va a utilizar Cuidado Controlan a Whisper Que activa la BKB Casi a punto de morir Activa también Ese Shadow Dance Y al final Tiene que retirarse El amigo Whisper Pero ya activó Su BKB Listo Me voy Dice Tiene Munchar Aquí por cierto Ya su BKB Está en 7 segundos De este pequeño Murlock 23 a 12 35 minutos Y la pelea por Rochán Sigue todavía Y ojo Fenix tiene la Supernova Ok Inicia Valkyria La Lotus Orb encima Costabile dice Yo voy a seguir golpeándote A ti hermano A Valkyria Lo voy a seguir golpeando Reflexion utilizado Slark Por aquí Llega la Supernova Cuidado Los golpes sobre la Supernova Comienzan a quemarse Me quemo bombero Dice aquí Roboceta Retroceden los chicos La Supernova explota Puede morir Roboceta Sigue la pelea Roboceta se va a morir Va a morir Yadomi Triple kill Para Costabile Caramba Costabile Y su Terrorblade Scofield Proxy Va a morir Adiós Benjita Dice Benjita Se lleva el kill Sobre Scofield 23 a 16 Pelea Whisper Y ahora lo atrapan Al Almirante Señores Van a avanzar por aquí Thunder utilizado Se puede morir Whisper La quema Me hundió Manito Llega para pelear También Scofield Pone lo que es El Splinter Bass Y sobrevive Benjas Benjas Digo Sobrevive aquí El amigo Mandy Benjas ayudando Ahí también Con la pipa Ay esa pipita Hermano Esa pipa Y por aquí Queda Benjas No Benjas Al final escapa Con ese Bro Strike Y sigue la pelea Porrochan Ojo Cuatro héroes De Infamous Young Han hecho Buyback Vamos a ver Si sigue la pelea Costabile Dunia Ah no La tumba ya No La Thompson Van a querer matar a Valky Cuidado Avanza Costabile Tiene la BKB Va a destruir ese Nidale War Y mira Todavía se están devorando En bajarse a Roshan Estos son problemas Mano Yo me llevo Roshan Y Benjas Benjas Toma Es de Agis of the Immortal Sigue la pelea Poison Nova Utilizado Tres héroes pegaditos Ese Poison Nova El Ébola Manter Señores Suelta su Ébola Cae a todos los chicos De Infamous Young Alguien va a morir aquí Alguien va a morir aquí Muere Valkyria Muere Yadomi Muere Whisper God's Life Para Costabile No hay buybacks Señores Esta partida Se puede terminar Right now Como dice tu viejo No hermano No hay buybacks Ay 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 Bueno Se va a morir aquí El Tío Benjas Pero aún así Tienes al Terroblade Con lo que es Este Metamorfosis Siguen avanzando Por acá los muchachos Costabile Sigue atacando Está Tier 3 En la parte de Demid El amigo Costabile Hubo vaiva Por parte de Benjas Esto es presionar Y llevarse hasta Dos sets Dos sets de Raxx Al menos Estos dos sets de Raxx Benjas tiene el queso Se lo va a pasar Creo a Terroblade Gracias a Benjita Le dice Y ahí está Hermano Que buen Terroblade De Costabile Que buen Terroblade Esto va a ser un van fijo Para la próxima partida Vamos a ir por aquí Avanzan los chicos Costabile Cuidado Schofield Valkiria Valkiria Se puede estar Moviendo Telekinesis Adiós Valkiria No hay nadie Por ahora Un segundo más Sale Stand Dying Van por la Tier 4 WP Gaming Señores Peleando Muy bien Contra la escuadra De Infamucion Los chicos Do Brasil Mano Ya se están yendo Por el Enchen GG Señores Pero esto No se termina aquí Todavía faltan Más partidas Esto es un VO3 Entre WP Gaming E Infamucion Esperemos La próxima partida 25-23 el marcador 18.000 La diferencia de Network 39 minutos de partida ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo vieron esta partida? WP Gaming Aprovechando errores En serio Por parte de Infamucion Hubo algo de coordinación Ahí en varias peleas Eso aprovecha muy bien WP Gaming Y al final Se lleva la primera partida